Hola, muy buenas a todos chavales, sigan aquí comentando y bienvenidos a un pequeño pequeño vídeo sobre la versión de Minecraft para Xbox 360 puesto que ha salido la versión 1.7.3 y como estáis viendo este vídeo ya lo he grabado y simplemente estoy hablando por encima porque os vengo a hablar un poquito de todas las novedades que incluye y arreglos esta nueva versión. Una de ellas es la posibilidad de cambiar aspecto y la inclusión de contenido adicional o DLC. De momento son solamente imágenes y fondos de temas para la Xbox y cuestan dinero, con lo cual yo pasaría de ellas olímpicamente a la espera de que salgan las skins de los personajes de Microsoft y demás que van a ir saliendo. Por lo visto en algunos sitios dicen que van a ser gratuitas pero yo no lo sé, pagar por skins me parece algo abusivo. Ahí tenemos la opción de permitir amigos de amigos, es decir, antes teníamos la posibilidad de que si nosotros invitábamos a un amigo y el amigo de ese amigo que nosotros habíamos invitado también tenía el Minecraft, a él también salía la opción de unirse a la partida. Eso podemos quitarlo o dejarlo habilitado. También se han incluido nuevos mensajes en los tiempos de carga así como nueva información sobre lo que va a ocurrir en un futuro en el juego. Y bueno, mientras veis el vídeo que realmente es un poquito jugando a la nueva versión os voy a leer cuáles son las novedades y arreglos y cosas que han ido modificando en esta nueva versión 1.7.3 de Minecraft para Xbox 360 que ha salido hoy mismo, ¿vale? Hoy 13 de julio. Vamos a ver, lo tengo aquí, lo tengo traducido con el traductor de Google pero bueno, voy a intentar leerlo para que todos sepáis que es, aunque una de ellas ya la estáis viendo que es la inclusión de los cactus, ¿vale? Novedad importante de esta nueva versión es el añadido de los pistones, se han añadido vallas apilables, se ha añadido la cizalla que es necesario para obtener lana de ovejas y para recoger bloques de la hoja. Leaf Blocks, ¿vale? Antes, en la versión de Xbox, la anterior actualización de Xbox de Minecraft, tú pegabas un golpe a la oveja, no la matabas y te salían 2-3 bloques de lana. Ahora han vuelto a como era anteriormente, tienes que matarla y te da un bloque o 2 o hacerte la cizalla para poder tener lana de las ovejas. El TNT necesita flint y de acero o de redstone para detonarse. Alambre de redstone ahora se conectará a un repetidor. Nuevas texturas de adoquines y de ladrillo. Se han añadido nuevas posibilidades de selección de skin de personaje para que los jugadores puedan seleccionar entre las skins predeterminadas que tiene el juego. Cuando salgan los skins, los DLCs de skins para personajes, pues podemos seleccionar, que repito, no sé si serán de pago o no, viniendo de Microsoft, yo me exploro cualquier cosa. Se han añadido mejoras en la iluminación, aquí pone arrastrado de la actualización 1.8.2, que me imagino que es de la versión de PC, y la nieve y la lluvia están mejoradas. Se ha añadido una memoria caché de archivo para mejorar la velocidad de cargas en las listas de partidas guardadas. Se ha añadido la funcionalidad... Vale, esperad, es que esto está traducido fatal, entonces lo voy a decir yo con mis palabras para que lo entendáis. Se ha añadido la funcionalidad para prohibir a los jugadores... Para que los jugadores tengan la libre oportunidad de prohibir los niveles que tengan contenido ofensivo, o que ellos consideren que tienen contenido ofensivo. Se ha añadido una nueva lista de prohibición a los menús cómo jugar. Siguiente. Se ha añadido una opción para que el host limita los juegos en línea para que solo entren jugadores únicos y no amigos de amigos, que es lo que hemos visto al principio del vídeo y lo habéis podido comprobar. Esto del gameplay que estáis viendo ahora mismo, de hecho, lo acabo de grabar, lo que pasa es que lo estoy comentando encima porque si no sería como intentar jugar y estaría mirando a la pantalla y no veríais nada, veríais un muñeco. Sigamos. Se ha añadido una pantalla de la semilla a la pantalla de nivel de carga. Requiere los niveles existentes para ser salvado de nuevo para añadirlos a la pantalla. Es decir, que necesitamos un nuevo nivel de carga. Se ha modificado la pantalla de información sobre las herramientas para mostrar información sobre cada herramienta en el juego. Eso aparece en la parte inferior derecha de la pantalla que os estoy comentando ahora mismo, para que tengáis información sobre las herramientas. Se ha añadido el punto de mira a la lista de cosas afectadas para el regulador de opacidad. Es decir, el punto de mira que aparece en el juego lo podemos hacer más opaco o incluso inexistente, por si no lo queréis. ¿Vale? Pues todo. Yo no lo recomiendo, pero bueno, ahí está. Sobre el uso de la barra de Quick Select, la opacidad ha sido también modificada. Información sobre herramientas, pantalla divididas, nombres de jugadores y la forma de la que luz se establece en el 80%. Y se desvanecerá de nuevo a la configuración de la opacidad del usuario después de 6 segundos tras dejar de usar. Se ha añadido algunos consejos y curiosidades al tiempo de carga, así como almacenamiento de la visualización de la misma. Ahora, vamos al tutorial, a los tutoriales, mundos y cambios, bueno, cambios en los mundos y adiciones. Añadido tutorial opcional para los pistones y el redstone, que son los nuevos añadidos, por así decirlo, en esta versión de Xbox 360. Se ha añadido un puente de autoconstrucción del castillo con los pistones. Se ha añadido la caña de azúcar, cactus y arcilla en el mundo. Se ha añadido algunas cosas para que los jugadores las descubran, eso no han querido decirlo. Correcciones. A ver, esta traducción es pésima, o sea que voy a intentar explicaroslo de la mejor forma posible, ¿vale? Porque, porque telita, ¿eh? Telita. Arreglado para que al host se le muestre una pantalla emergente, por si a algún jugador se le ocurre poner lava en la zona de respawn para los nuevos jugadores. Es decir, que los trolls, si el host lo permite, vale, pero si no, lo lleváis claro. Aunque ya le vale a la gente hacer eso, ¿eh? Se ha corregido, se ha corregido el pedernal y el acero. Se han arreglado los bloques de notas que no presentaban notas. Se ha arreglado, ¿qué pone aquí? Ah, se ha arreglado para que las, eh, los, las, los marcadores se actualicen mucho más rápido, porque antes tardaba la vida en aparecer tu actualización en los marcadores mundiales. A ver, se ha arreglado para poder bloquear a los jugadores que vuelvan a entrar a un nivel cuando han sido expulsados. Hasta que el nivel se reinicie, ¿vale? Es que luego estoy leyendo y la siguiente pone lo mismo, pero sin lo de que hasta que el nivel se reinicie, ¿vale? O sea que puedes impedir que un jugador entre hasta que vuelvas a reiniciar el servidor, ¿vale? Como darle un aviso es pousarle, banearle temporalmente, eso puedes hacerlo ahora mismo. Se han arreglado las netherracks para evitar que vuelvan a aparecer después de ser extraídas. Se ha arreglado una, atención a esta traducción, fijar un accidente raro al entrar en los Países Bajos. Y luego tú lees el inglés y pone fix a real crash on entering the nether. O sea, se ha arreglado un pequeño crash que había en el juego cuando entrabas en el mundo inferior o el nether o el infierno, ¿vale? Se ha arreglado un error que causaba, que impedía dañar a los enemigos si les atacábamos desde una altura diferente. Eso pasaba. Cuando tú atacabas desde un bloque superior a un enemigo que estaba en la parte inferior, no le matabas. La razón, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no le matabas? Y ya las dos últimas arreglos. Se ha corregido un problema que causaba error al cargar las partidas o al irte del juego tras guardar la partida. Y el último, y el que siempre ponen para tocar un poco la moral, es se ha eliminado a Aerobrine. Nunca se ha visto en la versión de Xbox, pero siempre ponen esto. Siempre lo ponen. Yo supongo que es para rayar un poco a la gente, para dar que hablar, pero básicamente es eso. Así que, estas son todas las novedades, arreglos y modificaciones que trae la versión 1.7.3 de Minecraft para Xbox 360. Evidentemente, todavía queda muchísimo para llegar a la versión de PC, pero poco a poco van incluyendo cosas y se nota que le van dando una continuidad que necesita la versión de 360. No se sabe cuándo incluirán la Adventure Update o cómo la llamarán, pero estas son las novedades de la versión 1.7.3. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, like y favorito, chicos, comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!